¡Eli! Hoy estamos en un nuevo videito de Empire Store Y... Oh, Store Empire Oh Dios, me acabo de volver loca Y bueno, vamos a continuar Construyendo nuestra tiendita La verdad es que he estado tan viciada Que yo ya me construí una tienda fuera de cámara Más que nada también para probar Como quiero acomodar todo esto Y bueno, estaba viendo Que me hace falta pintura Me hace falta comida seca Me dieron este maíz Porque aquí en los retos Hay un reto que dice que si te unes Al grupo de Store Empire Te dan este maíz, así que tengo ese maíz Y primero quiero comprar La comida seca Quiero ponerla Yo creo que aquí Y la pintura Ya sé que es lo que voy a hacer Miren, voy a poner esto para acá La pintura va a ir Aquí donde está Pintura Lo vamos a asignar este a pintura Y este lo vamos a asignar a Comida Comida seca Ahora Necesito una persona Que se llaman directores Que ¿Director? Sí, director Que él es el que compra las cosas En este escritorio Se pone a ir a trabajar Y conforme se van gastando Y lo van rellenando Él lo va comprando Sí tengo repositores, ¿no? Sí, sí tengo repositores Perfecto Y el maíz No tengo ni idea De dónde lo voy a poner A ver Me hace falta maíz Tengo un estante aquí De maíz Lo voy a poner aquí Este va a ser para el maíz Y ya el director Lo va a ir comprando Miren Productos de higiene Compro 10 Aquí podemos Es que les digo Que estuve fuera de cámara Viendo varias cosas Aquí podemos ver Cuánto es lo que va a comprar De cada cosa Por ejemplo Ahorita tiene comprar 10 de cada cosa Entonces me parece muy bien Porque él Chalito lo va comprando Y ya los repositores Pues se encargan De ponerlo Creo que voy a necesitar Otra persona Otro director Así que vamos a poner Utilidad Otro escritorio Y vamos a contratar Otro director Para que vayan comprando Los dos las cosas Y no queden así Tan vacío todo Porque vean Ya no tengo calabazas Ya no tengo Muchas cosas Ven Y justo acaba de pedir calabazas Entonces el repositor viene Y ya las llena Pero como yo aquí tengo Pues para llenarlo De una vez lo lleno Y de aquí me tengo que esperar Otra vez a que lo vuelvan a comprar Obviamente se vuelven más rápidos Como Conforme van subiendo De ¿Cómo se llama? De este De nivel Entonces Me parece eso Genial Voy a ir comprando Todo lo que necesito Todo esto Me hace falta esto Y esto Y así lo van rellenando Me hacen falta Carritos a control El remoto Pelotas Uy No sé si tengo Donde poner Sí Las voy a poner aquí Las pelotas de voleibol Así que voy a comprar ¿Dónde están? Aquí están Pelotas de voleibol Aquí Diez Diez pelotitas Y vean Ya se rellenó Perfecto Me falta También sombreros Bueno más Más gorritos Porque tengo estos Gorritos de invierno ¿Cómo le puedo hacer aquí? Es que Tendrá Uy Es que va a estar Muy pegado Es que miren Si yo pongo Este aquí Vamos a poner Dos Y muevo Esto Para acá Queda muy pegado Vale Lo voy a tener Que hacer más Para acá Esto Oh bueno Miren Antes De eso Lo voy a poner Por lo mientras Aquí Ni modo Que se quede Así Un momento Porque Necesito Comprar Otro terreno Terreno 4.000 Y 3.000 Acá tengo Otro de 3.000 Mira Voy a comprar Este Voy a comprar Este El piso Yo creo Que lo voy a cambiar Bueno No sé Mientras Voy a ir poniendo Este Puse este ¿Verdad? Sí Que va Así Ok Y también Descubrí Que si dejo El click Apretado Puedo Llenar Más rápido El piso Sí 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 Ahora Ya puedo Mover Todo lo De las Verduras Para acá Va a haber Más espacio Ahí Y puedo Acomodar Los gorritos Como yo Lo necesite Vale Este Aquí Este Va a ir Por acá Y las Uy Las puedo Poner aquí Pero no sé Si les va A quitar Mucho Espacio No Mira Las voy a Poner aquí Para que acá Sea toda El área De verduras Y ahora Sí Este Lo puedo Poner así Para que empiece A hacer esto Como el área De ropa ¿Saben? Y también Me faltan Las pociones Y los controles Remoto Los Perdón Los carros Que los voy a Poner aquí Va a ser Carro Carro Y las pociones Yo creo que las voy a Poner de este lado A ver Ay Ay Pociones Aquí Ah ¿Por qué no Ay Porque ya no Tengo dinero No me lo puedo De creer Estoy gastando Muchísimo Sí Pues sí Pues sí Bueno Entonces debería De comprar Más carros A control Remoto No No Es que no me va A alcanzar El dinero Me voy a tener Que esperar Un poquito A conseguir Un poco De dinero Sí 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 Porque vean Ya tengo aquí Más carros Y aquí los voy a Poner Sí Me voy a esperar Un poquito A conseguir Más dinero Vale Ya tengo Un poquito De dinero Así que ¿Qué iba a comprar? Las pociones Las pociones Las voy a poner De este lado Que para mí O sea No son pociones Son fragancias Para mí Pero ya A ver Ya tengo eso Y de este lado Quería poner yo Otra cosa Me faltan Los fuegos Artificiales Híjole Es que ¿Dónde los voy a poner? Los puedo poner aquí Ni modo Los voy a tener Que poner aquí ¿Y qué me falta Para subir de nivel? Me falta Que mi tienda Tenga un valor De 50 ¿Por qué? ¿Bajó? De 55 mil Hmm Oye Me van a dar Un montón de cosas Uy Ya lo rellenaron Perfecto Ahora Quiero comprar Otro estacionamiento Porque Pues me hacen falta Más clientes Para que compren más No Aquí Era en No Trabajadores No Estacionamiento Aquí Me compro Solo un lugar Lo cual me parece Un poco triste Pero miren Ya llegaron Otras tres personas Que van a comprar Entonces Ahí vamos Poco a poco Y Quiero Mientras tanto Pasar a ver esta tienda Que me gusta Mucho Porque está muy grande Oh Ok Sus colores son El verde y el azul Aquí Produce Ah La tiene todavía En construcción La tiene todavía vacía Tiene motos Jacuzzi No hombre Vean todo Lo que nos van A dar Que es esto Son botitas De navidad Cafeteras Ventiladores Sombreros Ay 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 Ya 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 Y me acaba De agregar eso Porque eso Porque eso no estaba Equipaje Bolsos Zapatos Uy joyería Hay cámaras Trofeos Anillos Collares Oh dios Hay un montón De cosas Ropa Déjenme en los comentarios Si a ustedes les gustaría Que abriera Uy Televisiones Para suscriptores Y ustedes Mostrarme sus tiendas En lo que yo voy Contando dinero Para seguir Abasteciendo la mía Porque la verdad Es que Vean Tiene un montón De cosas Uy Literas Y esto que Será como Alfombras No Puertas Aquí tiene Cosas de jardinería Cajas Cajas de soda Oh por dios Vale Pintura Esto que es Pianos Estos son Rollos de tela No se Uy Para hacer ejercicio Y estas son Aspiradoras Si son rollitos De tela No se como Que serán Aquí tiene Miren Todo como Lo deportivo Oh por dios Bicicletas Pistolitas De esas De juguetes Se me hacen Como las nerd Oh Ok Armas Y de este lado Aquí tiene Los libros Con banquitas Ay que bonito Videojuegos Juegos de mesa No pues si que Nos falta un montón A nosotros Por descubrir Y aquí que tiene Vale Las pociones La soda Agua Comida fría Y quien sabe Que más Esto que es Esto que es Lo tiene al revés Pero no se que sea Carne Pan Oh por dios Uy los panaderos Ok lo siento Lo siento No quería Yo meterme en su área De trabajo Lo siento Fish Uy Pescaditos Tiene pescaditos Las carnes Y hielo Ay yo le quiero Limpiar esa basurita Que tiene ahí Aquí Frozen Ok Esta la comida Congelada O bueno Todo lo que va En los refrigeradores Y esto Pues ya lo vimos Pues la verdad Es que tiene su tienda Bastante grande De este lado No pasamos Así Tiene todo Si 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 pasamos Todo lo de higiene Y la verdad Es que lo ha dividido Bastante bien Bastante Bastante bien Y es que hay tiendas No hombre Vean eso de allá Y yo con mi tiendita Miren mi tiendita Las tiendotas De los compis No hombre Este compi Ya tiene todo Todo comprado Oigan este Si Ah ya Es que este es Su espacio Para Para almacenamiento Ok Me ahogo La chica Esta chica tiene Mucho espacio Para almacenamiento Y esta También construyéndolo Ay yo me siento Re mal Con mi tiendita Ya me sentí Re mal Con mi tiendita A ver Que podemos hacer Para subir El nivel De la tienda Esto He aprendido Un truco Muy Muy bueno Que yo creo Que a ustedes Les va a servir Pues si Juegan este juego Que es Duplicar Los estantes Por ejemplo Este es de comida seca Y este va a ser De cereales Ya tengo dos estantes De cereales Y dos estantes De comida seca Mientras más productos Tengamos para vender Más va a subirle El nivel De nuestra tienda Así que este Va a ser Para mercancías De cocina Y este va a ser Para pintura Ok Aquí tendría Que hacerlo Un poco más Para acá O a comprar Este espacio ¿Cuánto cuesta Ese espacio? Terreno Tres mil Justo lo que tengo No Me quedaría Muy justa De dinero De este lado Que tengo Las papitas Todo esto Vale Estos ya están Duplicados A lo mejor Comprar otros Fuegos artificiales Pero no lo sé Porque No sé Si entrarían Bien de este lado A ver Fuegos artificiales Aquí Y aquí A lo mejor Duplicar Uno de estos Voy a ver Si duplicando Uno de estos Me ayuda A ver Estante No De todos los estantes De verdura Justo Voy Y agarro El de calabazas Y aquí Podemos Poner Más piñas ¿Será? Hmm Pocoles No sé Voy a poner Yo creo que piñas Sí Piñas Porque las piñas Se venden Bastante bien Y ya aquí Ya tendría Espacio Para poner Más cositas Hola ¿Cómo están? ¿Trabajando duro O durando en el trabajo? Jaja XD ¿Qué me falta? Productos de higiene Ya tengo Pero se venden Bastante Así que probablemente Debería No Ya sé Papel higiénico Es lo que voy a comprar Vale Ahora Aquí No Espérense ¿Qué estoy haciendo? No sé Esto Esto lo voy a vaciar Voy a poner aquí El ¿Dónde está? Esto Esto lo voy a vaciar Voy a poner de este lado Los productos de limpieza Y aquí Más papel higiénico Porque este se acaba De volada A ver Y ¡Listo! Ya subimos de nivel Perfecto Me dieron brócoli ¡Ay! Esto es ropa Ok Ropa Yogurt Sombreros Escobas Esto es una tela Donas Más cascos No hombre Me dieron un montón De cosas ¿Qué puedo poner Ahorita? Este Este juego Mira Primeramente El brócoli Lo voy a poner De este lado Aquí Esto va a estar Lleno de brócoli Ahora Zapatos Sombreros Y zapatos Mira Puedo poner De este lado Sombreros Los zapatos Que son con este Lo puedo poner aquí Zapatos Los sombreros Y aquí puedo poner Unas cositas Para estos Podría poner este Ay No tengo Suficientes fondos ¡Ah! Ya estoy cansada De este sufrimiento Llamando a no tener fondos Bueno Está ese Y Los pantalones Van igual en el mismo ¿Verdad? Puedo poner Dos y dos Pero este ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta Este estante? 600 No Bueno El circular Me conviene Bueno Es lo mismo Entonces ¿Por qué esta no me deja Ponerlo? Ah Porque ya no tengo Vale Ahí Perfecto Aprovechando el bujo Ahora Tengo que esperarme Para comprar más de estos Ok Puedo juntar Dinerito suficiente Para poner aquí Los pantalones Y aquí las playeras Compré 25 y 25 Así que quedan Bastante bien Me gusta Me gusta Porque esto ya va Tomando más formita Aquí me falta Poner cositas Pero una Ya no tengo dinero Y dos Vean Me falta poner Crema agria Ah Es crema agria No yogurt Ups Las rosquillas Los juegos Ay No sé Igual Podría Cambiar Uno de estos Por juegos No lo sé No lo sé Pero necesito Comprar el terreno De aquí ¿Cuánto cuesta El terreno De aquí? Para poder Agrandar más La tienda Tres mil Tres mil Ok Vamos bien Necesito juntar Dinerito Para comprar esto Y pasar todo esto Que son como juegos Para acá Oh Puedo poner acá La ropa Mejor Si yo creo que De este lado Voy a poner mejor La ropa Este compi Ya terminó de limpiar Espero que la tienda Está impecable Vale Está bien Te perdono la vida Besito en la nuca A ver Y ¿Cuántos tengo? Un portero Ok Me parece perfecto Miren Mis cajeros ya son nivel 2 Mis repositores son nivel 3 Mis directores nivel 2 Y el portero igual nivel 2 Creo que el nivel 8 Es el máximo Y tenemos también un reto De tener Trabajadores 10 trabajadores Al nivel máximo Miren Nos dan las motos El jacuzzi Y este cosito Y con esto también Se consiguen bastante cosas Me gusta demasiado Vende 50 mil juguetes No bueno ¿Cuántos llevo? 637 Muy bien Ya voy en camino Ah vean Esta es la cosita que él tenía Vende 100 No Vende mil ¿Mil qué? ¿Mil qué? Pero bueno Así va avanzando Poquito a poquito La tienda Al menos ya hemos agregado El área de ropa Y duplicamos Estas cositas Lo cual me parece Muy bien Necesito Eso sí Tener más estacionamiento Para que vengan Más clientes Igualmente quiero Otra parada Y comprar Ya mi anuncio A ver Las señales Cuesta 2000 La primera Miren La voy a comprar Para tener ya Mi tiendita de Zully Si 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 Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!